Bienvenidos a FraterLive.com, transmitiendo simultáneamente a 5 destinos, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Frater.tv. Prepara tu corazón para recibir palabra de Dios y ser edificado con todo lo que hemos preparado para nuestro servicio de hoy. Comparte ahora esta transmisión con tus amigos para que otros conozcan y crezcan en Jesús. No debes vivir tu fe solo. Conéctate y encuentra una familia espiritual en buscocelula.org. Tus hijos también pueden seguir recibiendo sus lecciones bíblicas en vivo. Regístrate en zonadecampeonesvirtual.com. En fraterdonaciones.org encuentras toda la información para respaldar económicamente la misión de tu congregación, por medio de depósito en agencias, transferencia electrónica o donación en línea. ¡Comenzamos! Qué gusto poder compartir de nuevo con ustedes en un FraterLive más. La verdad que es un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, a través de lo que el Señor nos ha provisto para llegar también hasta sus hogares un día miércoles. Para mí es un privilegio hoy hablarles del tema Es Tiempo de Servir. Y es que si nos ponemos a pensar en este tiempo, en esta época de pandemia, que no la hemos vivido solamente a nivel de familia o a nivel de iglesia o incluso a nivel de país, ha sido algo a nivel mundial, muchas de las iglesias cristianas han tenido que cerrar sus puertas o mantuvimos cerradas nuestras puertas durante mucho tiempo. Y esto, pues, obviamente ha impedido que los que somos voluntarios, los que hemos servido en algún momento en nuestra congregación, hayamos pausado esto durante ese tiempo. Pero aún ahí, en medio de la pandemia, aún en medio de ese tiempo difícil, aún en medio de esta situación que hemos vivido, la iglesia ha seguido predicando, la iglesia ha seguido hablando de Jesucristo, la iglesia ha seguido llevando el mensaje de paz y el mensaje de reconciliación a otros. Si usted se da cuenta, en la Frater tenemos ahora el Frater Life y eso ha sido a través del esfuerzo de personas involucradas, tanto en el servicio como en el área laboral de la iglesia, para hacer llegar ese mensaje. Y hoy hablamos de esto, de este tiempo de servir. Cuando nosotros hablamos de servir, tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que nos puso y nos dejó unas palabras especiales respecto a esto. Acompáñame usted ahora a Mateo 20, 28. Dice así, Como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo nos dejó este ejemplo. Siendo Él Jesucristo, siendo Él el Señor, siendo Él Dios, siendo Él nuestro ejemplo a seguir el sacrificio perfecto, Él no vino a servirse, Él vino a servir a otros, hasta dar su vida por muchos, para que otros creyeran, para que otros también llegaran a ser parte de esta familia espiritual. Para los que somos creyentes, el servir es una marca indispensable en cada uno de nosotros. Está sirviendo usted en su congregación. Yo le invito a que sea firme. Yo le invito a que usted se mantenga constante en todo esto. Pero cuando hablamos de servir, yo quiero mencionar algunos aspectos. El primero de estos aspectos es que debemos de servir al Señor agradecidos. Cuando servimos agradecidos al Señor, es porque sabemos y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué pasa con usted cuando está agradecido con alguien? ¿Qué pasa cuando alguien le ha hecho a usted un favor que usted pensaba que no podía usted salir adelante sin la ayuda de esa persona? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo ve usted a esa persona? ¿Estaremos agradecidos con esa persona? Y déjeme contarle que Jesucristo ha pagado el precio por algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y eso es salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de la ira de Dios y hacernos salvos y darnos vida eterna a través de la muerte de Jesucristo, a través de su resurrección. Acompáñenme ahora a Colosenses 1.13. Mire lo que dice aquí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿En quién tenemos redención? El perdón de pecados. Y eso ha hecho Jesucristo. El perdón de pecados. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no teníamos, la verdad, ni la menor chance de poder salvarnos y poder rescatar nuestra vida o salvarnos del pecado. No podíamos apartarnos de esto. Pero Jesucristo, sí. Ese sacrificio necesitaba ser un sacrificio perfecto, con un cordero sin mancha. Y Jesucristo se ofreció a esto. Recuerda el versículo anterior. Jesucristo dio su vida por muchos y no para venirse a servir de los demás, sino para servir a otros. Entonces, el primer aspecto que hoy quiero que nosotros conozcamos o que tengamos en mente es que servimos al Señor por agradecimiento por quien Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo hasta ahora. Sirvamos al Señor en donde estemos. Sirvamos al Señor con lo que tengamos, pero sirvámosle al Señor por agradecimiento. Otro aspecto que podemos ver es que debemos de servir al Señor aún en medio de cualquier circunstancia. Al principio mencionaba que muchas iglesias debieron de cerrar sus puertas y nosotros en la Frater, afortunadamente, ya estamos con nuestros servicios presenciales. Se los recuerdo, estamos el sábado a las seis de la tarde en Frater Roosevelt y en Frater Roosevelt también los domingos a las siete, nueve y once y en Frater Ciudad de San Cristóbal a las diez de la mañana. Ya tenemos nuestros servicios presenciales, pero aún cuando estábamos con las puertas cerradas y que no podíamos hacer esto, seguíamos predicando el Evangelio. Seguíamos en el esfuerzo de poder llevar la palabra a aquel que la necesita para que crezca, para que conozca más a su Señor o incluso para que conozca a su Señor y pudiera ser salvo. Y es que ese es nuestro llamado, servir al Señor en medio de cualquier circunstancia. Déjeme contarle. Yo hace varios años, junto con mi esposa, decidimos venirnos a la Frater. Anteriormente habíamos servido en muchas cosas, habíamos estado involucrados en muchas cosas, sirviendo compasión al Señor, pero en un momento de duda en nuestra vida, en un momento de conflicto, necesitábamos un cambio y el Señor decidió plantarnos en esta iglesia. El Señor decidió plantarnos en la Frater. Y aún en medio de nuestras dudas, yo estaba con incertidumbres y recuerdo esa conversación en la que venimos a la Frater, tomamos la decisión de que esta era la iglesia donde el Señor nos estaba plantando. La veo a ella y le digo, mira, esta es la iglesia donde el Señor nos quiere. Pero no caiga en el error que yo cometí en ese momento. Cuando le dije eso, agregué esta siguiente línea y le dije, en esta iglesia ya hay muchas personas, en esta iglesia hay bastante gente, aquí no nos necesitan para servir, en esta iglesia calentemos banca. Pero el plan del Señor no era ese. El plan del Señor era que como familia, como pareja, como individuos, siguiésemos sirviéndole en todo momento. Aún en medio de incertidumbre, aún en medio de lo que estuviese pasando. Y yo lo mismo a usted. Que hable con el Señor. Pregúntele qué es lo que el Señor quiere de usted. Pregúntele al Señor cómo debe de seguir sirviendo y en medio de qué circunstancia debe de seguir sirviendo. Acompáñeme a este texto. Hechos 20, 17 en adelante nos dice, Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia en Efeso. Cuando llegaron les dijo, Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con toda lágrima, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Si se da cuenta, Pablo también aquí había pasado dificultades. Posiblemente tenía momentos de incertidumbre. Servía con lágrimas, dice él ahí. Y ha pasado momentos difíciles porque habían judíos que estaban teniendo maquinaciones en contra de él. Pero eso a él no lo hizo cesar. No lo hizo descansar. No lo hizo parar su servicio al Señor. Y déjeme contarle, después yo de decirle eso a mi esposa, de que veníamos a calentar banca a esta iglesia, a los meses, ya estábamos abriendo una célula junto con unos amigos, sirviendo en célula, sirviendo en otros ministerios, y seguíamos trabajando al Señor. Seguíamos sirviendo al Señor de corazón porque entendimos y entendemos que Él es nuestro Redentor y que a Él le debemos todo lo que somos. Y lo mínimo que podemos hacer es seguir sirviendo al Señor. Así que vamos viendo dos aspectos. El primero es servir porque estamos agradecidos con el Señor. Y el segundo es servir en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, aún en medio de esto podemos seguir sirviendo al Señor. Y es comprensible que queramos cuidarnos. Sí, cuidémonos. Seamos responsables, pero busquemos la forma de servir al Señor. Podemos hacerlo desde nuestras casas. Tenemos la ventaja que podemos hacerlo. Y algunos que pueden servir de forma presencial, agrégese a ese ministerio, venga a ese ministerio y apóyelo porque así usted está contribuyendo a la obra que el Señor está haciendo en esta congregación también. Tercer aspecto que podemos ver hoy. Servir con gozo al Señor. Acompáñenme al Salmo 100, versículo 2, y dice Servir a Jehová con alegría. Y esto es algo que el salmista nos está diciendo. Sirvan a Jehová con alegría. Vengamos a servir con gozo. Vengamos a servir teniendo presente lo que hemos hablado. Que debemos de servir al Señor en medio de cualquier circunstancia. Y que debemos de servir al Señor como medio de agradecimiento. ¿Se recuerda que le pregunté cómo se sentía a usted cuando una persona ha hecho algo increíble con usted? Usted está agradecido. Pero no está agradecido de malas. Está agradecido con alegría. Está agradecido y contento porque hay alguien que hizo algo por usted. Déjeme decirle que no va a haber nadie que va a hacer algo mayor que lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dar su vida por nosotros. Así pues que recordemos esto. Sirvamos al Señor con alegría. Disfrutemos ese tiempo que entregamos al Señor disfrutemos ese tiempo en el cual nosotros estamos rindiendo al Señor el servicio en su congregación hacia otros y hacia la obra que Él está haciendo día a día no solo en su iglesia sino también con el Evangelio a nivel mundial. Porque sí nosotros somos parte de llevar esa palabra a todos lados en los que estemos. Tres aspectos que hemos visto hasta ahorita. El primero servir agradecidos. El segundo servir en medio de cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. El tercero servir al Señor con gozo que lo disfrutemos que lo aprovechemos que seamos agradecidos con Dios en esto. Pero déjenme decirle algo y tengamos cuidado con esto. Servirle al Señor nunca va a sustituir tener la comunión con Él que debemos de tener. No confundamos el servicio con relación del Señor. Debemos de mantener una relación constante con el Señor leyendo su palabra orando buscándole a Él cuidándonos nosotros de no caer en tentación buscando su rostro clamando al Señor pero también debemos de servir. Pero tengamos claro esto el servir nunca va a sustituir la relación y la comunicación que debemos de tener con el Señor. ¿Cómo vamos a servir a un Señor que no conocemos? Debemos de servir a un Señor que conocemos a un Señor que amamos porque si lo conocemos y lo amamos vamos a estar agradecidos vamos a servirle en medio de cualquier situación y vamos a servirle con gozo con alegría. ¿Qué otra cosa podemos y debemos de hacer respecto al servicio? Mire déjeme leerle Mateo 23.11 El más importante entre ustedes será el siervo de los demás. ¿Se da cuenta la importancia que el Señor Jesucristo le da al servicio? Dice el más importante entre ustedes será el siervo de los demás. Así que usted y yo debemos de servir a otros no por buscar la importancia sino porque al Señor ve importante el servicio. El Señor ve importante el tiempo que nosotros entregamos en el servicio a Él y a otros. Y mire ya hemos hablado de tiempo de servir y hoy hablamos que es tiempo de servir a Dios dentro de nuestra casa. Recordemos que el primer ministerio de nuestra familia debemos de predicar el Evangelio incluso en nuestra casa servimos al Señor sirviendo a los que están en nuestra casa amándolos escuchándolos cuidándolos proveyendo para ellos somos personas que servimos a los de nuestra casa y con eso honramos al Señor mire los que estamos casados honramos al Señor y servimos al Señor honrando a nuestro cónyuge respetándolo siguiendo las instrucciones del Señor para con nuestros cónyuges y los que están solteros honran al Señor honrando a sus padres servimos al Señor incluso desde nuestra casa predicando el Evangelio aquel que lo necesita también porque dentro de nuestra casa también podemos y debemos de predicarnos el Evangelio darnos palabras de ánimo orar unos por otros estar pendientes de nuestras necesidades sí este es un aspecto importante que debemos de ver es tiempo de servir al Señor también desde nuestras casas empecemos con esto sirvamos al Señor en nuestras casas también pero mire usted también acompáñeme ahora a Hebreos 6 10 que dice porque Dios no es injusto como por olvidarse de las obras y el amor para su gloria ustedes han demostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo déjeme repetírselo porque Dios no es injusto como por olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo es que Pablo está dándonos el ejemplo aquí que ahí hay un grupo de personas sirviendo a otras personas siendo ejemplo mostrando amor mostrando pasión por servirles y el Señor no es injusto el Señor conoce esto y sabe esto y Él no va a olvidar esto sirvamos a otros así que hablamos de que es tiempo de servir en nuestra casa es tiempo de servir a nuestra familia es tiempo de servir a los que están cerca de nosotros pero también es tiempo de servir a Dios dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra iglesia no precisamente es dentro de las instalaciones en la frater tenemos ministerios que están sirviendo sí de forma presencial dentro de las instalaciones pero también hay ministerios que están sirviendo fuera de las instalaciones células de desayunos de desarrollo integral estas son oportunidades que tenemos de servir al Señor hacia afuera en servir al Señor en nuestra congregación dentro de la iglesia Galatas 5.13 nos dice les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros en amor sírvanse unos a otros en amor así que hay dos cosas que le quiero motivar la primera es la que hablamos al principio es tiempo de servir al Señor en nuestra familia en nuestra casa la segunda es es tiempo de servir al Señor en nuestra congregación dentro de nuestra iglesia y no precisamente en las instalaciones nada más sino en los planes en la obra que el Señor está haciendo a través de la iglesia a través de la congregación en la que el Señor le ha plantado aquí en nuestra querida frater en cada ministerio que sirve presencial o virtualmente mire tercer aspecto respecto a que es tiempo de servir y quiero hablar hoy con usted y es que el tercero es es tiempo de servir a Dios fuera de la iglesia también y es que hemos sido llamados a compartir el evangelio no solamente a los de nuestra casa no solamente a los que vienen a la iglesia o los que se conectan a través de alguna actividad o de algo que la iglesia está haciendo sino que también hacia afuera debemos de ser testimonio a los demás incluso con nuestra conducta primera de Timoteo 4.12 nos dice que nadie te menosprecie por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en tu manera de hablar en conducta en amor en fe y en pureza en tanto llego dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos se da cuenta usted de esto el Señor nos está pidiendo que seamos ejemplo en conducta en amor que hablemos que seamos ejemplo en fe y que seamos ejemplo en pureza podemos hacer esto fuera de la iglesia podemos tener una buena conducta dentro de la iglesia podemos portarnos bien dentro de la iglesia pero debemos y podemos también tener esa misma conducta fuera de nuestra congregación por eso es importante también servir a nuestra familia porque nuestra familia conoce nuestros defectos nuestra familia nos conoce bien y ahí es donde el evangelio también es probado para nosotros recuerde lo primero que hablamos es tiempo de servir en nuestra familia es tiempo de servir al Señor en nuestra congregación y es tiempo de servir al Señor fuera de la iglesia y ese fuera de la iglesia lo primero que hemos visto es que debemos de dar testimonio con nuestra conducta y con nuestra forma de vida segunda cosa en la que servimos al Señor fuera de nuestra iglesia es hablando de Cristo en donde estemos es nuestro llamado ¿qué hace usted cuando encuentra un lugar donde le encantó el servicio y le encantó como lo atendieron o posiblemente es un lugar de comida y usted disfrutó tanto esa comida ese servicio usted lo va a recomendar yo tengo amigos que me recomiendan este lugar es muy bueno para ir a comer lleva a tu familia a este lugar de paseo lleva a tu familia a este lugar para comer recomendamos lo bueno recomendamos y proclamamos respecto a las cosas que nos gusten que tanto más debemos de proclamar y recomendar el amor del Señor que nos ha salvado que nos ha dado vida eterna primera de Timoteo 4.2 nos dice predica la palabra persiste en hacerlo sea o no sea oportuno corrige y reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar podemos predicar el evangelio fuera de la iglesia con nuestra conducta y predicando el evangelio en todo momento predicando del Señor hablándole aquel que necesita conocer a ese salvador hablándole aquel que necesita ser salvo de los pecados que ha cometido tercer forma en la que podemos servir fuera de nuestra iglesia es invitar a otros a conectarse a una célula o traigámoslos a los servicios presenciales o compartamos esta transmisión con ellos seguramente ellos tienen necesidad de escuchar algo así seguramente podemos compartir con ellos algo así primera de Pedro 2.9 nos dice pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ese es el Señor que nos ha escogido a nosotros y hoy somos su pueblo como su pueblo no podemos quedarnos callados tenemos que hablar tenemos que servir es tiempo de servir al Señor es tiempo de servirle con agradecimiento es tiempo de servirle en medio de cualquier circunstancia es tiempo de servir al Señor con gozo pero también es tiempo de servir al Señor en nuestra familia es tiempo de servir al Señor dentro de nuestra congregación y es tiempo de servir al Señor fuera de nuestra congregación los que hemos sido llamados los que hemos sido encontrados por el Señor los que hemos sido salvos por Él tenemos este compromiso con Él es lo mínimo que podemos hacer Él nos ha dado todo nos rescató podemos poner en práctica esto alcanzar a otros servir a otros Josué 24 15 nos dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová y posiblemente muchos de nosotros como cristianos este versículo lo llevamos al frente debemos de hacerlo vida yo y mi casa serviremos a Jehová ¿cómo va a servir usted a Jehová ahora? hemos visto algunos aspectos de varios pues servirle con gratitud servirle en cualquier momento servirle con gozo servir dentro de su familia servir dentro de su iglesia y servir fuera de la iglesia en el círculo donde usted se relacione pero debemos de servir al Señor e inculcar esto en todos los que nos siguen podemos hacer esto y déjeme contarle acá en la Frater tenemos la facultad de la fe y liderazgo si usted ya la cursó felicidades lo invito a que siga en el nivel 2 de la facultad de la fe y liderazgo hacia la madurez pero mire yo quiero invitarlo si usted ya cursó la facultad nivel 1 yo quiero invitarlo a que se involucre en algún ministerio que está funcionando ahora sabemos que muchos ministerios están en pausa debido a la situación y lo entendemos pero hay ministerios que están funcionando hay ministerios que necesitan de esos voluntarios apasionados de esos voluntarios que van a poner ese ese aporte ese grano de arena para la obra que el señor está haciendo si usted ya cursó la facultad de la fe y liderazgo nivel 1 por favor visite servirenlaflater.org y usted ahí va a encontrar los ministerios que hay mande su solicitud y seguramente un coordinador o alguien de ese ministerio va a estar contactándole para que usted forme parte de ese ministerio y pueda seguir contribuyendo a lo que el señor está haciendo también quiero retarlo a lo siguiente podemos servir al señor predicando el evangelio y podemos servir al señor conectados como familia en una célula conéctese usted en una célula es más yo le lanzaría el reto si usted ya cursó la facultad nivel 1 le reto a que se anime a ser líder de célula es una aventura emocionante es una aventura en donde el señor nos puede usar donde el señor nos va a mostrar su camino donde el señor va a mostrar su fidelidad porque estamos proclamando el evangelio de dios y alcanzando a aquellos que lo necesitan como miembros de la iglesia como familias si usted ya forma parte de una célula vaya por aquellos que aún no invítelos como líder de célula busque a más personas que no van a una célula involúcrelos en su célula y si usted no va a una célula yo quiero invitarlo a que nos visite en buscocedula.org déjenos sus datos ahí vamos a contactarle porque queremos que usted forme parte de una familia espiritual para que usted también como nosotros pueda entender y que pueda unirse a este ejército que servimos al señor día tras día sin importar la circunstancia en agradecimiento y con gozo quiero invitarlo a usted también por favor lea conmigo esta palabra primera corintios 15 58 nos dice por lo tanto mis queridos hermanos manténgase firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del señor conscientes que su trabajo en el señor no es en vano así pues que usted trabaje para el señor porque el señor es consciente de esto el señor lo ve el señor sabe lo que cada uno de nosotros hace y el trabajo que hacemos para el señor no es en vano el señor no se queda con nada como diríamos en buen chapín el señor nos conoce el señor sabe yo quiero invitarlo a usted a esto leamos de nuevo esto por lo tanto mis queridos hermanos manténgase firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del señor conscientes que su trabajo en el señor no es en vano así pues que si usted ya cursó la facultad escriba esos ministerios que están funcionando por el momento mientras posiblemente el ministerio que usted está está en pausa puede apoyar otro puede formar parte de otro donde necesitamos también de su ayuda donde necesitamos esa pasión que usted puede inculcar si usted ya cursó no ha cursado la facultad de la fe y liderazgo yo quiero invitarlo a que vaya a la facultad punto org ahí usted puede inscribirse en mis primeros pasos para que usted pueda recibir lo que enseñamos en la frater que pueda aprender y ahí usted pueda conocer cómo funcionamos como frater usted pueda formar parte también de la facultad y ahí también usted pueda ser retado a formar parte de un ministerio así pues que somos retados a servir al señor aquellos que le hemos conocido aquellos que que estamos agradecidos por su favor aquellos que estamos agradecidos porque éramos pecadores nos arrepentimos un día nos perdonó y nos ha dado vida eterna y perdón podemos servirle al señor con gozo en gratitud y en medio de cualquier circunstancia pero posiblemente usted el día de hoy me pueda decir yo aún no he conocido a ese señor cómo voy a servir a un señor que con el cual no he podido comentar no he podido hablar un señor con el que no he podido no he tenido la ventaja de conocerle yo quiero decirle que hoy es el momento y hoy es día para que usted pueda conocer a ese señor también si usted hoy quiere entregar su vida al señor yo quiero invitarlo a que a que piense que puede hacer usted por usted mismo no podemos hacer nada solamente el señor nos puede salvar y quiero recordarle el primer versículo que leímos Colosenses 1 3 dice él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención y el perdón de pecados mire el amado hijo del padre nuestro señor jesucristo es quien nos puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz y si este es su caso y usted quiere arrepentirse de sus pecados y entregar su vida al señor para poder servir al señor como lo hemos hecho nosotros los que hemos pasado por esto los que ya nos arrepentimos quiero invitarlo a que haga esta oración conmigo padre nuestro gracias por jesucristo gracias porque tú no te aferraste a él sino que lo enviaste a morir por mis pecados lo enviaste a una muerte de cruz a derramar su sangre para perdonarme para ser librado de tu ira para resucitar al tercer día y darnos vida eterna yo hoy me arrepiento de mis pecados yo hoy te entrego mi vida a ti yo hoy rindo mi corazón mis anhelos mis deseos y mis pensamientos a ti señor jesucristo gracias por ese sacrificio te pido que hoy entres a mi corazón y a mis pensamientos a reinarlos me arrepiento de todo lo malo que he hecho en contra de ti en el nombre de cristo jesús amén si usted ha hecho esta oración por primera vez yo quiero invitarlo a que visite soynuevo.org ahí usted puede dejarnos sus datos queremos conocerle vamos a contactarle porque queremos ser parte de su familia espiritual gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la frater vive tu fe en comunidad y se parte de una célula déjanos tus datos en buscocelula.org crece en el conocimiento de la biblia e inscríbete en lafacultad.org que tus hijos crezcan espiritualmente cada semana en clases virtuales inscríbelos en sonadecampeonesvirtual.com se libre de adicciones y aprende a tener relaciones saludables inscríbete en gruposdelibertad.com si has perdido a un ser querido y con él el gozo de la vida únete a una reunión virtual de abrazos de esperanza ingresa a abrazosdesperanza.org nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!